En 20 segundos, comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás que siremente la sensación de no controlar tus movimientos. Eso es, porque ahora en adelante, el control de tu cuerpo en tu mente lo dejo yo. De a pie, lo que pasa es su llave exactamente al tipo y su efecto no es agradecida. ¡No, no, 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 no! ¡Nos ha propuesto que se votó en nuestro estadio! ¡Se ve en el delito! ¡Mamá! ¡Qué le doy todo! ¡Mierda! ¡Me gusta! ¡Mierda! ¡No me gusta! ¡Esta es mi grande! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Pasila! ¡No me gusta! Y yo puedo cantar y se me giró la voz Y yo puedo cantar y se me giró la voz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!